Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño en uñas esculturales y en punta coffin con unos acrílicos que, bueno, uno es de la marca de Fantasy Neos y es de la colección de Rose Gold y ese que están viendo aquí a continuación que es un rosa palo, es una mezcla que yo hice hace algún día, algún tiempo, que ya les puse un video aquí en el canal por si quieren pasar a buscarlo, pues para que ustedes la puedan realizar si es que les gusta este color de acrílico. Y bueno, como les dije, pues es un diseño en punta coffin, es del número 5 y en uñas esculturales como pueden ver aquí. También vamos a estar utilizando lo que son geles, más adelante ustedes lo van a estar viendo, un poquito más adelante para la decoración y estas uñas también son de acuerdo al día de San Valentín, no tiene corazones o así, pero la verdad por los colores y por la temporada pues se me hizo como que da el toque para estas temporaditas. Y bueno, aquí estamos haciendo la extensión de la uña como pudieron ver con las dos perlas que estuvimos aplicando. Después aquí vamos a poner una perla en el área de peralte, aquí como pueden ver, un poco más húmeda y con la punta del pincel me la llevo de lado a lado y después la voy difuminando ligeramente hacia punta para dejarla uniforme con las anteriores perlas y que el acrílico pues me vaya quedando lo más parejito posible. Ya después de haber aplicado eso vamos a aplicar una en el área de cutícula, recuerden que en el área de cutícula es muy muy importante no llegarla a tocar y si la llegamos a tocar vamos a retirar de inmediato, perdón, el acrílico con el que lleguemos a tocar lo que es el área de cutícula. También se pueden ayudar ustedes chicas volteando su dedito 45 o hacia la mesa para que la misma gravedad les ayude a que corra el acrílico hacia punta y nunca hacia piel. Y bueno, aquí en la uña del medio vamos a estar aplicando lo que es el tono este de la mezcla Rose Gold la verdad estos colores, estas mezclas porque no son, son colores va, pero son más mezclas que un color sólido me gustan bastante como para esas temporadas puesto que este tono del Rose Gold no va a pasar de moda siempre yo digo pues que ya vino para quedarse desde que llegó pues ya no se ha pasado de moda. Y bueno, de igual manera con la primer perla como pudieron ver estuvimos formando lo que es la extensión de la punta eso es muy importante chicas tratar de formar lo que es la extensión de una sola perla claro cuando no puedan como más o menos cuando no puedan formarla de una sola perla como en la ocasión de este video más adelantito lo van a estar viendo pues ni modo hay que aplicarle otra perlita para poder determinar lo que es la extensión pero este pues siempre hay que dejarlas bien aplanaditas y bien uniformes y a la vez este siempre presionándolas para que se una hacia el anterior de igual manera aquí en el área de cutícula vamos a estar dándole la forma con la pura punta del pincel y vamos a ir seguiendo el área de cutícula para que no nos quede el levantamiento en esa zona y al momento de ustedes podría que se las hayan hecho y todo no se les meta humedad por esa zona y les ocasione desprendimiento prematuro después aquí en el dedo índice vamos a colocar de nueva cuenta el color rosa palo que está como les dije pues es una mezcla que yo hice este color la verdad está muy bonito por si lo quieren hacer chicas de verdad búsquenlo aquí en mi canal está como hacer el color rosa palo o algo así yo solamente les digo más o menos como está el título porque realmente no me acuerdo muy bien pero no hace mucho mucho que lo subies y que lo encontrarían luego y bueno como pueden ver aquí es lo que les decía no alcancé a hacer lo que es la extensión de una sola perla entonces voy a aplicar otra poca pero siempre y cuando lo llevemos y la planeamos muy bien y la unamos perfectamente bien con la otra para que no queden esas divisiones esas cositas que se notan ustedes al momento de ponerla de voltear la uña si no uniste bien la perla se va a notar lo que es una rayita como si fuera una cuarteadura por debajo de la uña y a lo mejor esa uña pues no te tenga tanto soporte como si fuera una uña como si hubieras creado la extensión con una sola perla de igual manera aquí en el área de peralte pues aplicamos la perla la llevamos de lado a lado y la voy difuminando vean ustedes como yo la llevo de lado a lado y después la difumino la presiono bien para que se una perfectamente bien con las perlas anteriores y que no me queden esos escaloncitos si ustedes se pueden apreciar no quedan escalones entonces bueno aquí en el área de cutícula de igual manera con la punta del pincel voy sellando el área de cutícula y después con el mismo cuerpo del pincel presiono y difumino ligeramente esa punta para que la perla se una con las perlas anteriores y me quede el color uniforme que no me queden escalones para el momento de yo encapsular hacer el encapsulado lo más parejo que se pueda aquí llevamos a encapsular pero antes de eso yo humedezco la base como ustedes pudieron ver esto chicas yo lo hago para evitar lo que son los puntos blancos las nubecitas blancas que se le forman a las uñas acrílicas cuando no humedecemos una base que sea de un solo color es muy probable que se te van a hacer nubes blancas o puntitos blancos entonces se va a ver muy fuerte tu trabajo aquí pongo la perla que va en el área de cutícula de igual manera la presiono con la punta del pincel en la zona de cutícula y después la difumino un poquito hacia el área de peralte o hacia punta y ya por último terminamos con una perla en el área de punta esta perlita es un poquito más pequeña pero a la vez pues lo necesario para darle el grosor a la punta que es el grosor de una tarjeta de crédito y así ustedes van a tener un resultado súper súper bonito la verdad este diseño chicas a mí me gustó bastante ustedes ahorita más o menos bueno no más o menos sino al final de este video casi al final pues van a estar viendo el resultado la verdad se ve muy bonito y bueno aquí estamos limando estamos quitando faldones vamos a darle lineamiento a los laterales y cuadrando punta vamos a darle también una limada envolvente en el área de la superficie de la uña para darle estructura vamos a tratar de dejarla lo más bonita posible dejar la forma que nosotros quisimos darle a lo que es la punta de la uña que es una punta coffin y dejarla muy pronunciada para que pues las uñas se vean bonitas aquí les muestro del lado como es que se ve el peralte de la uña y después empezamos a pulir ahí disculpen el desenfoque un poquito porque pues este es el segundo video que grabo porque como les dije pues este video creo que se estará subiendo bueno ya subí si no es que ya subí uno anterior en este mismo día y este es el siguiente que estoy subiendo así que si puedo dos videos por día o un video por día van a tener aquí en el canal para traerles más opciones y bueno aquí ya solamente sacudimos polvo quitamos residuo de polvo para empezar a hacer lo que es la decoración aquí más adelante les voy a estar mostrando lo que es un liner con el que vamos a estar trabajando y les voy a estar mostrando lo que son los geles en esta ocasión vamos a estar trabajando con el gel blanco que es el 01 de la marca de GC Neos y con el gel negro de GC que es el número 02 con esto vamos a estar haciendo algunos trazos no son trazos que ustedes digan que hay wow que padrito pero la verdad esto es son lo que les da como que el plus a las uñas cuando ustedes le ponen algunos tracillos algunas decoraciones así no siempre es cristalería chicas en la forma de decorar sino que también podemos decorar con esmaltes con rayitas con todo eso y bueno ahí se me pasó decirles aquí solamente lo que estamos haciendo es pintar la uña como que en la pura esquinita así como lo pueden ver aquí y después con el liner en tono negro vamos a estar haciendo como un tipo de triángulo del área de cutícula hacia como media uña o no no media uña como hacia área de peralte lo vamos a rellenar todo de color negro para que nos quede muy bonito lo más perfecto recuerden que cuando ustedes están haciendo trazos con gel no importa si no les quedan derechitos ya con un pincel los podrán alinear o los podrán dejar lo más derechito que puedan antes de meter a lámpara ya aquí una vez que hayamos puesto los colores vamos a estar delineando lo que es el pedacito blanco que pusimos con una línea en color negro y en el tono en el triangulito como pueden ver delinearlo con esmalte con gel blanco pues y ya después de esto ya que nosotros lo obtengamos como nos guste como se nos haga que se vea más bonito pues ya lo metemos a curar a lámpara aquí ya solamente vamos a decorar con algunos sudarovskis en el área de cutícula vamos a estar poniendo una serie de sudarovskis no muchos pero alguna serie solamente pues porque no le quise cargar mucho de cristalería aquí en esta ocasión en este diseño quise que se viera más glamuroso la verdad se ve muy muy elegante chicas yo se lo recomiendo que lo recreen está súper fácil este video este diseño yo recuerden que les subo puros diseños fáciles de salón para que ustedes los puedan recrear y los puedan llevar a su mesa de trabajo y bueno también les invito a que se suscriban a este canal mis chicas y mis chicos que se suscriban aquí a este canal que le den un súper like al video si les ha gustado que lo compartan en sus redes sociales que me dejen sus comentarios que le den un click a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando yo subo un video que como les digo vamos a estar subiendo videos a diarios venimos con todo ya pasó el tiempo de descansar y bueno ese es el resultado final ¿a poco no están bien padres? déjenme aquí en los comentarios que tal les pareció este diseño este video si se las pondrían o que le quitarían o que le pusieran pueden compartirme por instagram sus fotitos yo con todo gusto les estaré dando mi opinión o contestando alguna de sus preguntas y pues que más me queda decirles mis chicas muchas gracias por tanto apoyo por tomarse el tiempo de ver estos videos y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diego Naos y nos vemos hasta el próximo video chaito valdén chau